El infierno, obra maestra del jesuita Hernando de la Cruz ubicada en la entrada de la compañía de Jesús, ha generado miedos y traumas a varias generaciones, como nos cuenta en sus recorridos del supay de Quito eterno más conocido como el diablo. Fue un instrumento utilizado para causar temor en los creyentes y frenar los excesos que se dieron con frecuencia por varios siglos. Aquí se observa los pecados favoritos de los quiteños, muchos de los cuales todavía siguen vigentes. En este video vamos a contarles una nueva historia paralela de la historia, que pertenece a una época en que la lujuria y el pecado eran muy frecuentes, descartando la famosa frase de que Quito era una franciscana ciudad. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. Comenzamos. Parece ser que Quito desde sus inicios como ciudad se resistió a obedecer las disposiciones moralistas de la época. Desde la conquista los españoles crearon un clima de libertinaje carnal que terminó contagiando al resto de sectores sociales. Como ejemplo tenemos el caso del licenciado Aunzibay en el siglo XVI que fue acusado de 5 o 6 adulterios e incluía a la segunda esposa del viejo conquistador Francisco Ruiz. Era tan conocido este caso en la ciudad que el presidente de la audiencia de apellido Barros nombró a la casa del licenciado como escuela de vicios y carnalidades. Era muy común escuchar historias de relaciones carnales fuera del matrimonio, que no tenían distinción de edad, estado civil, clase social ni títulos nobiliarios. Aquí también se dieron varios casos de abusos a mujeres negras e indígenas, quienes quedaban embarazadas o con graves enfermedades venéreas. Esto ocasionó también historias violentas, como la del fiscal Peralta, que mató a su mujer y al joven encomendero Diego Martín al encontrarlos en adulterio. En el siglo XVII la situación no cambió, al contrario se acentuó esa libertad de costumbres con el aparecimiento de una nueva aristocracia colonial. Aquí los ricos obrajeros, encomenderos y comerciantes continuaron la costumbre de tener una vida desenfrenada. A su vez se unían a esta especie de tradición los curas pícaros, que se escapaban de sus conventos para perderse en las noches bohemias de la época. De esto tenemos un claro ejemplo en la tradicional leyenda del padre Almeida, que muy pronto les contaremos su historia completa. No se quedaba atrás la denominada chusma citadina, conformada por artesanos, pulperos, arrieros, sirvientes, etcétera, que aportaron un espíritu musical y festivo a este modo de vida quiteño, convirtiéndose en una verdadera cultura urbana, que se diferenciaba del resto de ciudades en la real audiencia, que eran más conservadoras. En Quito se entrelazaban la picardía y el libertinaje con la religiosidad, el festejo nocturno con la ceremonia religiosa, el amor furtivo y la formalidad del matrimonio. Una cultura de doble moral que se ocultaba detrás de una falsa imagen de ser una ciudad pacífica, que en realidad llegó a ser considerada una ciudad hedonista, es decir, que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida, que se manifestaba entre las sombras de la noche con libertad. En el barrio de San Marcos abundaban los grupos de jóvenes que daban serenatas. En San Roque eran famosas las cantinas de la esquina de las almas y el de la esquina de la Cruz Verde, que abrían sus puertas con discreción a la clientela conocida. En la mamacuchara los alegres frailes dominicos consumidos por la bebida competían con los jóvenes quiteños en el canto y el baile. Entretanto, en el Tejar Bajo, la casa de un oidor sureño reunía a la gente de la aristocracia y servía de escenario para que la anfitriona, una bella mujer chilena, enseñase a los asistentes los coquetones pasos de la cueca. Baile popular de esas tierras con tan buen éxito que este ritmo se incorporó a la cultura popular quiteña y el mismo barrio terminó llamándose como la chilena. Para el siglo XVIII, Quito ya era una famada ciudad alegre. Aquí llegaron en marzo de 1736 Antonio de Ulloa y Jorge Juan, famosos notables militares y científicos españoles, que acompañaron en sus investigaciones a la misión geodésica francesa. Se quedaron sorprendidos a su llegada por lo que fueron testigos. Contaron al mundo en su publicación Noticias Secretas de América la existencia de una recoleta ciudad andina, que por las noches se transformaba en una especie de Sodoma y Gomorra, dándole a Quito una mala fama. Entre sus observaciones, anotaron que el vicio más escandaloso era a las relaciones fuera del matrimonio, el denominado concubinaje. Estaban comprometidos en esta práctica europeos y criollos, solteros, casados, eclesiásticos seculares y religiosos. Especial escándalo les causó observar la vida libertina de los religiosos quiteños, a quienes le atribuyeron gran parte de la inmoralidad que se vivía en la ciudad. La mayor parte de los religiosos vivía fuera de los conventos, y si era el caso que se mantenían en sus clausuras, lo hacían junto a sus concubinas, dentro de sus celdas, como si estuvieran casados. En sus informes escribieron textualmente, Es poco o ninguno el cuidado que ponen estos sujetos en disimular esta conducta. Siempre que viajan llevan consigo la concubina, hijos y criados. Van publicando el desorden de su vida. Lo que se hace más notable es que los conventos estén reducidos a públicos burdeles, o pasen a ser teatros de abominaciones inauditas y de los más execrables vicios. El propio obispo de Quito, José Cuérico Aicedo, conocido por su participación en la insurgencia del 10 de agosto de 1809 y que fuera presidente de la junta quiteña, tuvo un hijo que se destacó como un intrépido capitán de los ejércitos patriotas. Años más tarde, el célebre Alexander von Humboldt en su visita a Quito se dejó llevar por las fiestas del Holgorio. Además, frecuentaba casas en donde reinaba el amor impuro, según lo relata el austero Francisco José de Caldas, en una carta enviada a su mecenas el botánico José Celestino Mutis. Bozingol, otro famoso viajero nos cuenta que en la ciudad se practicaba un tipo de encuentro llamado puros. Se trataba de una fiesta en que participaban amigos, allegados de la alta sociedad y visitantes distinguidos. El evento era en realidad un encuentro de extravagancias, donde el alcohol fluía generosamente, así como también grandes viandas de comida. Se bailaba con desenfreno absoluto, hasta que el Holgorio subía gradualmente de tono hasta rematar en una orgía de tintes apoteósicos. Allí se practicaba las relaciones carnales en sus múltiples variantes. Esta práctica de los puros podía alargarse una semana entera y aún más. Lo más interesante de estas historias que les cuento es que semejantes conductas eran generalmente aceptadas. Esta vida de lujuria y desarreglada escandalizaba a muy pocos. Hay que aclarar que estas fiestas ocurrían en la clandestinidad o en lugares secretos situados en los arrabales no frecuentados de la ciudad. Todo formaba parte de una cotidianidad en una época que se aceptaba con normalidad. Las prácticas de placeres mundanos se mantuvieron hasta los primeros años de la naciente República del Ecuador y finalizaron con la entrada en vigencia de las reformas garcianas, que consistió en una gran campaña nacional de valores religiosos y morales para recuperar el orden público. García Moreno, amparado con una reforma del clero, retiró de circulación a todos los curas disipados que infestaban los conventos y parecían un ejército por la gran cantidad. Asimismo, el triunfo del régimen devocional del sagrado corazón de Jesús impuso una moral de restricciones con los goces carnales. La fiesta, el baile y la sensualidad fueron rigurosamente controlados. La sociedad conservadora de la época consideraba que las mujeres eran una puerta abierta a la decadencia, por lo que las consideradas casquibanas, adúlteras y libertinas fueron llevadas al monasterio del pastor ubicada en el sector de la Recoleta, para entre comillas enderezarlas. Aparecen además instituciones dedicadas a intensificar la religiosa forma de vivir, como la Congregación de los Caballeros de la Inmaculada, una organización dedicada a velar por la salud religiosa de los jóvenes de buena familia en Quito. Así se da inicio a un nuevo capítulo de la historia de esta ciudad, con la transformación social que pasó de Libertina a Conservadora Católica, que duraría por muchos años, hasta la llegada de la revolución liberal, pero esto es un tema para un próximo video. Aquí termina la Chuy Historia del día de hoy, si te gustó este video dale like y compártelo en tus redes sociales, además recuerda que nos puedes apoyar reproduciendo la publicidad que aparece en cada video. De antemano te agradecemos muchísimo. Te invitamos además para que nos acompañes este viernes 19 de junio a las 19 horas en una nueva Chuy Historia Live, donde conversaremos sobre Quito, la ciudad de los excesos y libertinaje, con un invitado especial, Héctor López Molina, investigador histórico, gestor cultural y fundador de los ladrillos de Quito. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.